Buenos días, buenas tardes, ahora que te estés viendo este video, yo soy el Eviercaro ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues aquí sigue el Chiffy en Culiacán, amigos, ¿qué onda Chiffy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Culichi? De lujo, como Chiffy tiene una comida Ah, bueno, mira, ahí va, ahí va para arriba y apenas tiene dos días ¿Y tú Mia? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Culiacán? ¿Te gustó Culiacán? Sí, me gustó mucho ¿Y el Chiffy? Pues ahí, todo menos Amigos, pues ahorita vamos a Dautillos, Dautillos amigos, está a un ladito de ahí de Altata Me dijo el Chiffy que Mia no conocía el mar y pues yo le dije, ah pues te voy a llevar a conocer el mar Y como en Dautillos vive una hermana mía, le dije, pues hazte unos marisquitos y cositas así Porque también es cumpleaños del Raymond y pues mi carnalilla nos va a hacer el favor y pues de Pérez va a conocer el charco Mientras a ver si vamos a Maza a ver qué onda ¿Cómo la ven, plebes? Ahorita vamos a seguir en este video y vamos a ver qué rollo con el Chiffy, qué va a hacer aquí en Culiacán porque se robó la novia Pues voy a pasearme, chambear y comer y comer y comer Así amigos, que ahorita seguimos en el video Amigos, pues aquí llegamos a Dautillos acá, es donde vive mi hermana Mi hermano y mi cuñado son maestros de acá Y la neta pues, miren, esto es lo primero que hizo para acostarse, miren Miren, veanlo el viejón ¿Cómo estás ahí? Augusto, Agustín Bien tropical, ahorita vamos a ver los cangrejos para allá o qué No se corta cangrejos ahorita Le presento a mi sobrino el Mateo, qué rollo ese Mateo, cómo anda su amor de la raza Bien Diles que sí, qué rollo, que sí, cómo andan, diles Mira, se cayó el cabrón de Madroso, eres bien de Madroso Cuidado Cuidado, diles de cuidado Ahorita vamos a grabar acá más amigos Ahorita que comamos, no le gusta el ceviche de sierra al chipi Resulta que pues hay ceviche de sierra Hay pescado, hay filete de pescado Hay ceviche de sierra y camarones y no le gusta nada Y su novia, a mí tampoco me gusta Miren, la voy a grabar Ella también decía, no, no me gusta, no me gusta Pero véanla, ya lleva cuatro tostadonas ¿Sí te gustó? Sí, está bueno Pero decías que no te gustaba porque nunca lo habías probado, ¿verdad? Sí Ahorita va a ir a conocer el mar porque nunca había conocido el mar, plebes Y aquí está cerquitos, de aquí se ve, pero como está chaparrita ella no mira Miren el chipi, ya está acostado todavía Hey chipi, qué rollo, pues, ¿vas a comer o no? No ¿No te gusta? No, la neta no ¿No lo has probado? No me gusta nada Pruébalo, si lo pruebas te lleva el sushi en la noche No, yo también trago un chingo de sushi Ah, bueno, pues no, ni modo, no, conte A los tacos y jalo Arre, pues, vente pues A los tacos y jala Comper, 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 comper Espérate Mateo, espérate Mateo Vas a tumbar al gordito, Mateo Este, amigos, ese biche de sierra, es un pescado Y la neta está muy, muy, muy bueno A mí me encanta, yo soy bien sangrón con la comida ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Cuéntanos, ¿qué te pasó? Pero cuéntame Y así quieres salir en los videos y no cuentas cómo te voy a subir a los videos Vamos allá ¿Qué le pasó, Mateo? ¿Qué le pasó a la Matilda? Eh, mira, fuimos allá ¿Pero en las albercas? ¿En dónde? Allá Allá Ven, ven, Leonardo, para que salgas tú también ¿No te he presentado, ven? No se me antoja la letra A ver, a ver, a ver No lo hueva, que lo huele, sangra ¿Qué opinas? ¿No le gustó? ¿No le gustó? No, ya escóndanlo, ya valió madre No, no va a tocar ¿Te gustó? Me sabe como al esquite de ayer Hijo de tu chingada madre ¿Cómo la ve, cuñado? Ya ve, pues Que no va a comer tampoco pescado Y ahorita tampoco va a estar Ahí va a estar en chingue, comiendo el pescado No, así es él Aquí tenemos filetito, miren Ah, esto es un pescadito Aquí tenemos ya filetito También machín Aguas, aguas, aguas Aquí empieza a tragar Correle, ¿dónde? ¿Qué estás haciendo? Aquí, voy a comer Estoy esperando que esté la comida ¿Y tú? Aquí es filetito, muleo Hombre, miren este terreno A la verga Ya quise tener un terreno Ya está grande Y ahorita vamos a jugar A voleibol Ahorita vamos a jugar A voleibol No, gordo Una reta Ay, ¿qué pasó? ¿Te gustó culiacán o no? Sí ¿Cuánto? Mucho Pero no me quedaría vivir aquí ¿Por qué? Hice mucho calor ¿Y qué tiene? No, pues no me gusta el calor ¿Pero qué te ha gustado de aquí? Aparte de yo Bueno, aparte de mí La comida ¿Y qué más? Nada más eso es lo único que hemos hecho Porque no me has llevado a otro lado Ah, pues si no chanbeo ¿Cómo quieres que te saque? Pues sí, todavía tengo orgullo de decirlo No trabajas Ay, todavía no es el momento que chanbeé Ay, solo te gusta andar gastando Ah, sí Tengo ganas de gastar feria Pero no traigo ningún peso Por huevón ¿Por qué por huevón? Por pinche mantenido Yo no sé mantenido más que pura madre ¿Qué quieres hacer ahorita? Pues no sé Con eso de que no tienes dinero No podemos ir ahorrando Ay, ¿por qué? Si no traigo dinero No sales conmigo No Entonces bien interesada la verga No, no soy interesada Sí, si eres interesada No, no soy interesada Que no tengas dinero Ni para una pinche red cola No es mi problema Red cola aquí no venden En Chilanga El chip es la única persona Que mandan a Colombia A comprar coca y trae pepsi No mames, güey ¿Por qué compraste pepsi? Si te mandamos por la coca, güey Porque no había envase No había otro sabor de envase No mames ¿Y por qué no compraste coca? Pues porque Te dije coca De sabor Ah, y la pepsi es de sabor Sí, no sabe igual Ahora es de sabor pepsi Sí No sabe igual Pero es un hombre, güey ¿Qué güey? Mía, y tú también no le dices nada Mía, se me hace a mí Que también tú La haces de graciosa junto con él, ¿verdad? No, pues yo estaba afuera Lo estaba esperando Hasta apenas me di cuenta Ay, loco ¿Qué tiene? Sabe diferente Me quede Por sabor Porque aquí es rojo Blanco Y azul Me deberías de felicitar Por mi creatividad Eso Define sus sabores Fresa No sé qué más Jamás ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, a ver ¿Quién fue? ¿No es cierto? Yo estoy grabando aquí ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Púntale otra vez Tapa, se lo no ha tirado Otra vez Otra vez Sí, sí, sí Tapadito A ver Tápatelo 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 A ver No, no, no Pero me fuera No se atrapó Yo me pongo Ya, arre No, no, no No, no Arre, arre, arre Arre, arre Arre Qué bueno Fue el mateo Fue el mateo Mira Miren amigos Aquí Un buen aguachilito En salsa negra De camarón ¿Qué onda vas a querer o no? Pues Para que me le estén Reclamando Anda enojado Anda enojado Porque ahorita elegimos Que no queda tostada Dice Ya ve que son bien fijados Por eso no quiere agarrar Dice Ándale Chippy Ándale A ver A ver Échale un camaróncito aquí Échale un camaróncito arriba A ver A ver Uno de buen tamaño Como dice él A ver 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 La voz Lo bueno es que no quería ¿Por qué le picaste el rainbow? Le metió Le da la boca Estaba casando Que le metió ¿Ya Chippy? ¿Cómo la ves? Pues ya Yo la atorajé Aquí es una bahía Se llama Dautillo Pero esta Pues es mar ¿No? Es agua salada Obviamente Pero no es la playa Aquí está cerquita De Altato Tú ya has ido a Altato Y en Nueva Altato Está la playa Sí Aquí viene también Mi chaparrito ¿Servirán las Esas? ¿O no sirven? ¿Cuál? Sí, güey Si sirven Pues tienen un motor ¿No ves? Pero las puedes agarrar Sí, güey Es que la corriente O que a la marea Pues baja y sube Y la gente Pues con carro O con algo Tal vez Cuando hay agua Ya es más fácil Jalarlas O arrastrar Pero por eso La puedes agarrar Ahorita Ponle tú Y subirte Y arrastrarla No, yo no puedo Pues no son mías, güey ¿Cómo la voy a agarrar? ¿Cómo la dieron? Ahí es un cangrejo Mira Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, chippy Agárralo Agárralo, güey No, agárralo Esos no pican Agárralo, güey Agárralo, agárralo Agárralo No, me da miedo No, mami Ya se me tiene el hoyo No te va a hacer nada Porque está chiquito Agárralo, tú, mía A ver tú Pero ¿dónde tiene las...? Ahí está la tenaza Agárralo, la tenaza ¿De dónde? Ahí están las tenazas Ay, si me... Si me da prensa No trae una ¿Me aviste? Tú, agárralo Es que me da cosa Que me vayas No, si me da miedo Y de mirar Una huida, eh A ver, agárralo Agárralo, agárralo Ah, no, no Ya te cayó Ya tenías cangrejo Te lo vas a ir a para México, ¿no? ¿Cómo se llama allá, don cangrejo? No, mami Agárralo Agárralo con las dos conchas, güey No, mami Se te va a ir Se te va a hundir en un hoyo Se te va a meter en el hoyo, güey Ahí está, mira Agárralo con las dos conchas, sí Ahí está, mira Preséntelos a don cangrejo Es mi amigo ¿Cómo se llama? Don cangrejo Ya, dáselo a mía Un regalito Agárralo así Miren Quieren hacer la escena del Titanic triple Póngatelos tres ¿Dónde vas a caer a la mierda? No, dáselo así Ya, sí, hermano Póngatelos a tomar una foto Ya ves, te dije que Se iba a traer a la playa En ese momento Cell sintió el verdadero terror Amigos, está pasando un pequeño problema El chipi no encuentra la manera de bajar Y bajar a mía Venga, tu madre Tembló todo Tembló todo Vamos, ayúdame Eh, ya se iba a ir Te iba a dejar, mira Ay, ayuda mía, güey Ay, ya Eso sí se caballero, ese plebe ¿Te gustó la experiencia de conocer el mar aquí en Cacul? Sí Pues mañana te voy a llevar a Mazatlán Para que conozcas más sobre el mar Pero no, que no tienes dinero Ah, sí, la grapa La grapa no te sabe ¿Quién como tú? Pues sí Amigos, andamos jugando a la lotería Pero ahora con aplicaciones bien modernas La plebada El chipi nomás trae dos pesos El mundo La pera Miren amigos, para que se vayan los moscos Amigos, pues espero que les haya gustado el video Pues el chipi y la muchacha salieron de pleito Ya no quieren salir Eh, pues así se la llevan de pleito Y pues el día de mañana esperemos tener un video nuevo Así que espero que les haya gustado este video Si les gustó dale like, suscríbete, comparte Comenten aquí abajo que les gustaría ver al chipi y a la muchacha Y nos vemos en la próxima Bye Chau Chau